Chicos vamos a jugar a las escondidas, si, yo voy primero, de acuerdo Y regresamos con el profesor White ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Demasiado pequeño, demasiado grande Sigue siendo pequeño Ajá, es perfecto El dispositivo de comunicación de superflota, tranquilo, lo voy a reparar con mi llave mágica El lugar perfecto, hola amiguitos ¡Corre por sus vidas! ¿Por qué corres pequeño amiguito? Es el burrito, es el burrito saurio, corre ¿Burrito saurio? Eso no es bueno Ay no profesor White, este planeta va a ser destruido Tranquila, podemos ser diseminada mágica Oh no profesor White, me voy a matar, tranquilízate, mi cuerpo es mágico No, ya, en serio Se cumplió la profesoría, eres el héroe de esta tierra Sí, asombroso Sí, este programa apesta ¿Algo para beber? ¡Cola! Oh, por supuesto Entonces, me balancean su carne hirviendo y el burrito saurio fue a historia Sí, asombroso Mi momento ha llegado Adiós chicos Siempre te recordaremos Pero siempre me recuerdan como un héroe Chicos, regresé ¡Sí, asombroso! ¡inerría statt! ¡YA,鍋 trzy ¡Gracias! Ahí va gazana